Este sería el plan de venganza del príncipe Harry contra la reina consorte Camilla Parker. Al parecer los conflictos que parecían haber mermado entre la reina consorte Camilla Parker y el príncipe Harry tras la separación del joven de la realeza y la emigración que realizó junto a su esposa Meghan Markle a los Estados Unidos han retornado más fuerte que nunca. Sean todas bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Desde la muerte de la madre del rey Carlos III la reina Isabel II las cosas dentro de la realeza británica parecen ir de mal en peor y lo que más empeora son algunas relaciones en particular como es el caso de la relación entre el príncipe Harry y su madrastra Camilla Parker con quien el príncipe nunca ha tenido una buena relación. Se dice que la separación final del príncipe Harry de la realeza tiene que ver con los tratos que Camilla Parker tuvo con su esposa Meghan Markle. Al parecer los conflictos que habían mermado entre Camilla y el príncipe Harry tras la separación de él hacia los Estados Unidos han retornado. En mayo se celebra uno de los eventos más importantes de la corona en los últimos 50 años ya que el rey Carlos III será coronado y es sin duda un hito dentro de la historia de la realeza británica. Hito que al parecer volvió a avivar el fuego de los enfrentamientos. Fuentes cercanas a la realeza británica afirman que el próximo 6 de mayo día en que se llevará adelante la coronación del rey Carlos III el príncipe Harry podría decidir no arrodillarse y reverenciar a su padre debido a la presencia de Camilla Parker como reina consorte al lado del trono de su padre. Esto pondría por el piso la reputación de Camilla Parker quien desde hace ya muchos meses lucha con las repercusiones que las actitudes del príncipe Harry han tenido para la corona pues fue con quien inició mucho de los bochornos en los que se han visto incluidos. También muchos creen que estas acciones del príncipe Harry podrían no terminar dentro del recinto donde se celebrará la coronación del rey Carlos III puesto que más allá de no querer ser parte de la corona el hijo del rey con tal de intervenir y arruinar los planes de Camilla Parker pondría a sus hijos en la línea sucesora de la realeza para evitar que la figura de la reina consorte quede dentro del tronco de los herederos al trono inglés. Esta ceremonia de coronación es de las más esperadas no solo por el rey Carlos III sino también por el pueblo inglés también la prensa y los medios ya que nadie tiene muy claro que pueda suceder dentro de la realeza teniendo en cuenta el caldero hirviente en que se ha convertido la relación familiar de los pertenecientes a la corona. El príncipe Harry aún no ha revelado sus planes pero muchos creen que podría utilizar esta ocasión para burlarse y vengarse de Camilla Parker por todo lo que le hizo pasar a su esposa Meghan Markle en los últimos meses. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a tu canal Farándula Hoy para que estés al día en todos los temas del entretenimiento y la farándula. Dale me gusta a tus vídeos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.